¡Suscríbete al canal! no traes el programa de 나�urismo funcionó antes ¡Ups! un lobo bueno me sirve ahora viene lo traicionero chicos que es el viento que los va a llevar hacia la hacia la posterior creo que es este si este es con ese viento traicionero de piedra que enhorabuena y a la primera gané doble globo bueno me sirve y ahora este que es también de ascenso y subida y todas esas piedras piedra y ni siquiera puede llegar y ahora triple globo ya sabía ahora viene lo difícil que va a ser en lo siguiente creo que va a tener que llegarse así de alguna u otra manera porque tenemos que llegar con la estrella hasta acá abajo a ver que dices a ver espérate y se lo cambio esto ahí espérate hay que saber pero como se llega tío hasta ahí será que el nivel 24 me lleve más y si te pongo y si te pongo a ti acá ah no pero no va a estar el cerdito empujándolo a ver y se cae a ver si es así o así mejor ahí ahí y ahí lo he hecho y ahora sí el sexo a nivel secreto a ver ay dios creo que este era el chungo de hecho creo que desde acá se llegaba hasta aquí en 20 segundos pero esto va a ser el problema también por lo que yo creo creo que aquí se ganaba así para llegar a los 20 segundos el tdt sonó como si nada gané un avión pero de piedra también y ahora sí que vendría lo que dice que es llegar a la estrella porque los 20 segundos son los más fáciles que hoy estaba de este lado ya ya cuida con que se caiga de No Qué mal, tío Qué mal Uy, pero mira Esa es otra forma De que salgan dos, tres Que hemos conseguido, eh Bueno, no puede ser difícil esa Estrella de allá, de arriba Que, ay, no Recórcholes, yo No me sepa que fue creado en este juego, eh Ah, era ella Qué tal Qué dices Ya estaría bueno No creo que lo mismo pasé Porque creo que estaba del otro lado Pero igualmente ya está hecho La parte número Eh, veinticuatro Bueno, después también un fracaso grande En el nivel veinticuatro Así que Bueno, ya para cerrar esto nomás Adiós y chao Eh Os voy a decir que En la parte veinticinco Vamos a encontrar ahora Lo que vendrían a ser las Hélices para helicóptero Cosa que Nadie descubrió en el mundo Así que Bueno, ya voy a cerrar este video Hay mucho ruido acá afuera Voy a hacer eso Chao Bueno, ya voy a hacer eso Gracias.